Hola Fútbol Fanáticos, acá estamos con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is only commentary of the match, under click for view goals, abajo tenés el link para ver los goles en HD Bueno, en el estadio de Marrakech, ahí está de Marrakech en Marruecos por la Copa de Clubes Como lo dijimos en la previa, el Real Madrid se hizo un picnic con el Cruz Azul de México Le ganó 4 a 0 con goles de Ramos, Benzema, Bale y Isco, no sé cómo no hizo un gol Cristiano Ronaldo Pero bueno, le ganó 4 a 0 sin despeinarse El Cruz Azul fue con José Corona, Julio Domínguez, Francisco Rodríguez Pinto, Zúñiga, Mauro Formica, el argentino Gerardo Torrado, Hernán Bernardelo, Cristian Bolita Jiménez, reemplazado por Marco Fabián Joao Rojas, Ismael Valdés, reemplazó a Rojas, Mariano Pavone que fue reemplazado por Pablo Barrera Y el mejor equipo del mundo, uno de los dos mejores equipos del mundo junto con el Bayern 4 goles les dijimos que había diferencia con el Cruz Azul y 6 o 7 con los demás equipos San Lorenzo y el otro equipo, el Oakland Bueno, cumplimos con los 4 diferencias con el Cruz Azul El Real Madrid fue con Iker Casillas, Sergio Ramos, autor de un gol, reemplazado por Rafael Barane Pepe, Marcelo, Daniel Carvajal, Toni Kroos, Sami Quedira, Isco, autor de otro gol, reemplazado por Yese Asier Ilarra Mendy, Karim Benzema, autor de otro gol, Cristiana Ronaldo que insólitamente no marcó Y Gareth Bale Bueno, fue abrumadora la diferencia del Real de Madrid 13 situaciones de gol claras contra 5 del Cruz Azul que rompe en al A los 42% de posesión para el Cruz Azul y 58% para el Real de Madrid Muy buena actuación de José Corona, el arquero del Cruz Azul con 9 atajadas Y también no estuvo mal el arquero Iker Casillas que también tapó lo suyo Primer gol fue a los 14 por intermedio de Sergio Ramos De un tremendo cabezazo Luego de un centro de un tiro libre Bueno, Sergio Ramos como siempre de cabeza Haciéndose presente en el marcador Un lindo centro Se elevó El arquero pasó de largo Corona ahí Y frente al arco Decretó el 1 a 0 A los 36% Karim Benzema Entrando de anticipo Tras un centro de de la izquierda Colocó el partido ya 2 a 0 El pase fue de Carvajal Que siempre se hace presente con unos buenos pases Y después Gareth Bale A centro del mejor jugador del mundo De Cristiano Ronaldo De cabeza genera el 3 a 0 Cristiano no pudo marcar Una pena Y después a los 72 Isco Paró la pelota fuera del área Y entró como quiso dentro Hizo lo que quiso dentro del área Prácticamente una jugada Para decir Jugando contra En el parque de la casa Creo que había sido un pase De Cristiano Ronaldo también Dos asistencias No habrá hecho goles Pero Y jugó a media máquina Al real Si no le puede llegar a hacer No sé Un par de goles más Así que bueno Veremos cuántos goles Le hace al equipo de Gana entre Bucla En San Lorenzo No menos de 5 Jugando así A media máquina Le va a hacer 5 Si aprietan el acelerador Y quieren dar espectáculo Le van a hacer 7 u 8 A la derecha Arriba Te suscribís al canal Abajo tenés los goles Gracias por estar ahí Nos vemos en la próxima Chau